Esta propuesta nace de los foros locales de Arganzuela, desde la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad. La propuesta es crear un centro de primera atención a las personas sin hogar. Este proyecto consiste en crear un centro de día. Las actividades que se realizarían son cubrir las necesidades higiénico-sanitarias de los usuarios, dar una atención social básica, canalizar a estas personas hacia servicios más especializados, hacer intervenciones socioeducativas y ser un punto de encuentro para estas personas. Estas actividades se desarrollarían a través de dos educadores sociales, un trabajador social y un auxiliar de clínica. Pensamos que este proyecto es beneficioso para las personas sin hogar y de forma colateral a todo el distrito de Arganzuela. También estamos muy contentos con este proyecto porque creemos que ayuda a paliar desigualdades sociales. Así que votanos. Gracias.